Gracias señora presidenta. La presente proposición contempla añadir un nuevo artículo a la ley de amnistía con el siguiente redactado. Primero, lo dispuesto en esta ley no será de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad a los que será de aplicación lo dispuesto en la normativa internacional que regula a los mismos. Segundo, en lo referente a la definición de actos criminales de genocidio y lesa humanidad, a su ámbito de aplicación universal y a su carácter imprescriptible, se estará lo dispuesto en la normativa internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y tercero, el presente artículo será aplicable retroactivamente a todas las resoluciones administrativas o judiciales que guarden relación con su objeto, pudiendo revisarse o reiniciarse al amparo de lo dispuesto en el mismo. Señorías, ayer fue 18 de julio. Han pasado ya 75 años desde el inicio de la insurrección fascista que sumió a los pueblos del Estado español citando a Celso Emilio en una longa noite de pedra de 40 años de duración. Desde el inicio del golpe del 36 hasta la muerte del dictador se produjeron más de 100.000 desapariciones, se arrebataron miles de menores a sus familias y las ejecuciones extrajudiciales, así como las torturas, estuvieron al orden del día. Los profesores Pedro López, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Lidia Vicente Márquez, expertos en derechos humanos y en la investigación del franquismo decían en un artículo publicado en abril del pasado año lo siguiente. La paranesia es una patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos, el maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo de impunidad a otros procesos transicionales. Todo esto han sido operaciones dirigidas desde arriba destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. Señorías, sacando a colación esta cita, no pretendo suscitar un debate sobre la transición. El BNG, desde luego, no la glorifica, pero en cualquier caso la transición y su resultante no fue sino la consecuencia de la correlación de fuerzas existente en aquel momento histórico. Sacando a colación esta cita, tan solo pretendo invitarles, pretendemos invitarles a una reflexión. Han pasado ya 75 años del alzamiento fascista. Han pasado ya 36 años desde la muerte del dictador. 34 años desde la aprobación de la ley de amnistía. 33 años desde la promulgación de la Constitución. Es lógico, tras este tiempo, que sigue existiendo esa resistencia a conocer y asumir el pasado y a revisar, por lo tanto, las atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista. Señorías, en 1977 la ley de amnistía fue aprobada con el objetivo fundamental de ser aplicada a los casos de personas que fueron perseguidas o condenadas por hechos considerados delictivos por las leyes del régimen franquista, cuando los mismos tenían como fin la defensa de las libertades y la democracia y los derechos de los pueblos y naciones que conforman el Estado español. Pero lo cierto es, señorías, que posteriormente se ha impuesto una interpretación y subrayo una interpretación que ha desvirtuado el principal objetivo y razón de ser de esta ley, sirviendo de coartada para defender la imposibilidad de perseguir los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparados por el régimen franquista. Esta interpretación ha excluido de la aplicación de la normativa internacional en materia de derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad amparados por la dictadura franquista, lo que contradice abiertamente la evolución doctrinal plenamente consolidada que propugna la aplicación universal de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, su carácter imprescriptible y la exclusión de esta clase de crímenes de la aplicación del principio de irretroactividad de las normas. Así, señorías, el Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, suscrito por España antes de la aprobación de la ley de amnistía, establece en su artículo 15.2 que la irretroactividad de las normas penales no será aplicable para impedir el juicio ni la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fuesen delictivos, según los principios generales, del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Lo mismo estipula el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado por España el 4 de octubre de 1979. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1988 y ratificado por España ese mismo año, establece en su preámbulo que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. En parecidos términos se expresa la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita también por España, estipula que el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. Esta situación, señorías, ha dado lugar a que en distintas ocasiones organismos de las Naciones Unidas hayan amonestado al Estado español por la aplicación que se estaba haciendo de la ley de amnistía y que organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Federación Internacional de Derechos Humanos se hayan expresado en los mismos términos. El 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mostró su preocupación por el mantenimiento en vigor de la ley de amnistía de 1977, recordando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto. Fruto de ello, el Comité sugirió la derogación de la ley de amnistía y tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. El 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a recordar que el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de prescripción, exigiendo al Estado español asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no son crímenes sujetos a amnistía. Por último, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita de nuevo expresamente a la ley de amnistía y concluye que todo acto de desaparición forzada será considerado de conformidad con el derecho penal delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, instando además a que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada. Pero además, señorías, por si todos estos fundamentos de derecho no fuesen suficientes, resulta que el 29 de diciembre de 1978, un año después de la aprobación de la ley de amnistía, entra en vigor la Constitución española. Una Constitución que, además de derogar las leyes fundamentales del régimen franquista, establece que asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Una Constitución, no creo necesario recordarlo, que reconoce derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva o el derecho a no sufrir torturas o tratos degradantes. Una Constitución que, además, en su artículo 10, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Señorías, ya concluyo. El modelo español de transición se puso de ejemplo a países sudamericanos que vivieron en sus carnes la tragedia de una dictadura. Hoy esos países han abolido sus leyes del punto final. Y, mientras tanto, aquí hay quien pretende hacer una interpretación perversa de la ley de amnistía, porque eso, señorías, es lo que queremos corregir, esta interpretación perversa de la ley de amnistía y hacer, por lo tanto, de la ley de amnistía con esta interpretación una ley del punto final. ¿Es lógico, señorías, que jueces españoles investigasen los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos estados y no puedan investigar idénticos crímenes cometidos en su propio Estado? ¿Es lógico esto? Señorías, el pasado jueves en Argentina eran condenadas siete personas por los crímenes cometidos durante la dictadura. Y, mientras esto ocurre, en el Estado español un juez está suspendido y tendrá que sentarse en el banquillo a instancias de organizaciones fascistas por pretender investigar los crímenes del franquismo. Señorías, no pretendemos, a la hora de presentar esta proposición de ley, reabrir ninguna herida. Presentamos esta proposición de ley precisamente con la intención de contribuir a cerrar heridas. Porque, además, señorías, los criminales responsables de estos hechos durante el franquismo están todos ellos fallecidos. Pero, señorías, tengan ustedes en cuenta que no se pueden cerrar heridas desde el olvido y la impunidad. Solo se pueden cerrar heridas conociendo la verdad, reparando a las víctimas, haciendo justicia. Eso es lo que nos preocupa. Esa es la intención de esta proposición de ley, reparar a las víctimas, reparar a su memoria y corregir hechos vergonzosos que todos y ustedes conocen y que he descrito en esta intervención. Por ese motivo, solicito su apoyo a esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias.